y por ahí los rostros nada amigable nada amigable por parte de la universidad que tuvo un primer tiempo muy bueno que estuvo esta jugada que la pasó para que la mandara a volar el número 45 que es Víctor Baltodano después lo iba a intentar nuevamente con disparo de media distancia se animaba Osejo le pegaba con potencia lograba así contener el guardameta a dos tiempos finalizamos con empate la primera parte ya en la segunda parte apenas a los cuatro minutos de haberse reanudado el compromiso aparecía Samuel Reyes ponía ahí el cuerpo, se quitaba el defensor y de cara a portería no titubeaba para marcar el único gol de este compromiso poner al frente a su equipo después la universidad siguió llegando siguió luchando esta vez Mixael sí se animó a sacar el remate era tapado por el guardameta y después el cabezazo a las manos a media distancia nuevamente aparecía la universidad pero el guardameta al tiro de esquina Keris Prado le pegaba con mucha potencia exigiendo a que el cancerbero volara ¡Suscríbete al canal!